Ahora sí. Nos encontramos en la Universidad Católica Andrés Bello, en el auditorio del hermano Lanz. Hoy se inicia un ciclo de talleres organizados por la Universidad Católica Andrés Bello, la Asamblea Nacional, el Frente Amplio. Talleres de regionalización y focalización de la agenda social del Plan País. El Plan País, como ustedes saben, varios planes países, varios componentes, la agenda social es uno de ellos, de los más importantes. Y esa agenda social tiene unos programas, unos alineamientos a nivel nacional. La idea es llevar esos alineamientos a las regiones, a los estados, y conversarlo con la gente y con los técnicos en las áreas de la agenda social, educación, nutrición, protección social, seguridad social, salud, esta cantidad de cosas. De modo que las regiones se apropien de los proyectos del Plan, digan que les falta, que hay que agregarles, que eliminarían, que cambiarían, cómo jerarquizarían de distinto. Porque una cosa es el país nacional, otra cosa son los estados, de manera específica. Al igual que una cosa es el centro occidente, Jara, por ejemplo, Táchira, y otra cosa es Sucre o Ambro o el Tamacuro. O sea, es un proyecto, un plan, de bajar la agenda social del Plan País, conversarlo con la gente en las regiones, enriquecerlo y luego regresarlo. De modo que tengamos dentro del Plan País la agenda social focalizada, que sepamos a la hora de una transición, que esperamos que sea pronto, ya no solamente a nivel nacional, la guía de acción, la brújula de lo que vamos a hacer, sino incluso a nivel estadal y multisimensional. Ese es el objetivo de los talleres que comienzan hoy en la Universidad Católica. ¡Gracias!